El puesto número 10 sorprendentemente es Pape Chek, el canterano que se fue en la temporada 17-18 del Olympique de Lyon por 10 millones de euros. 10 millones de euros que se pagaron también por Borja Iglesias en la 18-19. El Celta lo vendió al español por esta cantidad. Puesto número 8 para otro canterano, Santi Mina, que en la temporada 15-16 se fue al Valencia también por 10 millones de euros. Puesto número 7, Yago Aspas, por 10,80 millones de euros, cogeó las maletas rumbo a Liverpool. En el puesto 6, por 10,82 millones de euros, tenemos a Mario Turdó para fichar por el Rennes. Número 5, Makelele se iba al Real Madrid por 14 millones de euros. Puesto número 4, Bryce Méndez se iba a la Real Sociedad también por 14 millones de euros. Top 3, Maxi Gómez con 14,5 millones de euros en aquel traspaso al Valencia. Número 2 para uno de los más dolorosos, Nolito se iba al Manchester City por 18 millones de euros. Y el top 1, un joven Stanislav Lobotka que a sus 25 años abandonaba el Celta para fichar por el Nápoles con un coste de traspaso de 21 millones de euros.